Hoy tenemos un super mega invitado, Luis Peña, lanzador de los Leones del Escogido y prospecto de Los Angelinos de Anaheim. Vamos a esperar que se conecte. Déjame enviarle la invitación para iniciar nuestra entrevista. Saludos a todos los que están en sintonía. Ya el pelotero ha llegado. Vamos a invitarlo. Saludos a Tsunami27. Klein, delido un meme. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. No, no se ve ni se oye. Vamos a intentarlo de nuevo porque no se escuchó. Saludos a Luis. Siempre apoyando. Vamos a invitarlo de nuevo a ver si ya conecta. Saludos a Lino Rivera, que se acaba de conectar, ya fue entrevistado por el programa, en lo que se conecta con Luis Peña. Saludos a Luis, que siempre, Luis López, siempre está apoyando los live. De tiempo y a sangre, señores. Ese es uno de los mejores grupos en los que estoy. Igual, Lino Rivera, estamos esperando que Luis Peña se conecte. Un saludo a González, Daner, que está en sintonía también. Vamos a dar un saludo a Johan, Daner González, Natanael Alberto, no puedo ver el otro, y Adriano Rodríguez. Adriano Rodríguez. Un saludo a Juan Fran. Vamos a ver. Vamos a pegar el que se conecte Luis. Parece que está teniendo inconvenientes con el Wi-Fi. Un saludo a la gente de España, sí. Vamos a ver. Un saludo a la gente de Portugal también. Portugal, ya me va con esa L, que es un toque. Dame a invitarlo. Nuevamente. Al parecer está reiniciando. Un saludo a Vargas. Muy duro. Le he enviado la invitación nuevamente a Luis Peña para iniciar la entrevista. Ya está dentro nuevamente y estamos transmitiendo. Otra vez. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. ¿Qué hacías antes del live? No, estaba ahí, estaba ahí ahorita volando chichivo, ahí estaba subiendo el plato. Sí, te escucho, te escucho perfectamente. Ok, ok. ¿Estás aquí en República Dominicana? Sí, sí, estoy aquí. Ahorita estaba teniendo un pequeñito de... Soltando, tenía... Me tocaba sentir a distancia hoy. Yo tengo el programa, yo me envía el programa para mantenerme en forma. Ya cuando uno llegue, ellos saben los puntos por donde vamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, ya te estaba mencionando que perteneces a la organización de Anaheim. Y aquí lanzas con el escogido. Tuviste una pequeña oportunidad, vamos a decir. Y lanzaste uno nuevo con los leones del escogido. Bueno, vamos a introducirnos a tu historia. Queremos saber cómo inició todo eso del béisbol, cuál fue tu inspiración para jugar béisbol, ese proceso de firma, cómo fue, y todos esos detalles. Mi padre, cuando recientemente era, yo estaba pequeño, siempre me llevaba al play, porque mi padre era muy amante del béisbol. Y ahí le fui cogiendo mucho cariño al béisbol, le fui cogiendo mucho cariño, ya que tenía un play cerca de mi casa. Y mi padre entrenaba a algunos muchachos también, que jugaban béisbol. Y me fue encantando, porque ese era el paso que él me llevaba. Yo veía lo que a él le gustaba, y eso fue lo que a mí me gustó. Ahí te está saludando, creo que un pelotero, Luis Santos. Sí, sí, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Y entonces, como seguía diciendo, como te seguía diciendo, entonces, imagínate, ya estaba como una familia, ya estaba como una familia que le gustaba a todo el mundo, le gusta el béisbol. Ya venían creciendo, y cuando iba para seis años, cuando iba ya para seis años, mi padre falleció. Él estaba dando práctica, estaba dando práctica a un grupo que él tenía, y él fallece cuando yo iba para seis años, el 11 de agosto del 2001, fallece él. Entonces, yo cumpleaños el 24 de agosto, ahí mismo, ya tú sabes, entonces ya el que toma el mando es mi madre. Mi madre que ya toma el apoyo de criarme y darme este tamaño que tengo, grandote, y siempre seguí, seguí luchando, seguí luchando, porque él quería verme triunfarme, quería verme triunfarme, yo seguí luchando. Mi abuelo también me daba el apoyo, el papá de mi padre, y ya tú sabes, seguí trabajando mucho, mi esfuerzo siempre ha estado trabajando en conjunto. Con unos compañeros que siempre tenía alrededor, igual con mi hermano, que siempre mi hermano me daba el apoyo, me daban el apoyo el uno al otro, ya que él, ya que él. Ay, 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 yo soy yo, yo hago ella, yo, es que realmente tiene que estar entrevista en Tegas, es por acuerdo. Sí, sí, ya que él jugaba pelotas también, pero no pudo jugar pelotas profesionales. Ya vengo, era Cioretto, ya era desde el infancia, Cioretto, me gustaba jugar Cioretto, y ya que llegué a un punto que tenía buen brazo, ya que no tengo 16 años, no corría y el bate se me cayó. Como se dice, no bateaba y tenía buen potencial en mi brazo y ahí agarré y entonces tengo un tío mío en la capital, en Sabana Perdida. El tío mío me llevó a los 16 para allá. Cuando estoy allá, él toma la decisión, ya cuando tengo como cuatro meses con él, como Cioretto, él toma la decisión y me dice, tú tienes un buen brazo, vamos a, vamos a meterte a pinche. Sí, yo, vamos, vamos a darle, yo lo que quiero es estar adentro, si hay la posibilidad de yo estar adentro así como pinche, vamos a darle. Ahí está diciendo, José de León, mira lo que está diciendo. Ese es el mío, ese de allá. Ahí está Yoan Ureña. Antes de poner tu voz con la historia, cuéntame de tu relación con Yoan Ureña y tú. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa, oye, lo que pasa es que Yoan Ureña, si él no ponía para la comida, no comía, y yo era el cocinero, entonces él siempre tiene esa, esa quiquilla, porque él no sabe cocinar, un día lo puse yo a cocinar, y el arroz, tú sabes cómo lo hizo, que además se lo pudo comer, él decía, y él me decía, no, está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, y yo sí te lo va a comer tú solo. Y entonces, cuando él tenía hambre, tenía que esperar que yo comenzara a cocinar, porque come demasiado, come más que un loco, sí, y entonces siempre, da, no me digo, cuando me tiene lejos, y tú estás celoso, se pone celoso. Y ahí está G. Bautista, también. Sí, un saludo, un saludo, esas fieras están ahí. No, pues bueno, es de lo bueno, es de lo bueno. Bueno, pues bien, quedamos en el punto, cuando estaba en la capital, como pinche, ya, como te dije, duró como cuatro meses, como, como señor Héctor, ya viene el cambio como pinche, como pinche de una vez, el tío me dijo, vamos a meter esta pinche. Un día, un juego, mi primer, mi segundo juego, que tiro a ella entre el programa, tiré y había un scout de los Phillies, ese día de una vez tiré 86, 85, pero me veía como muy veterano, pero era la segunda vez tirando en juego. Sí, y me recuerdo yo, que ese cabo de una vez le dijo al tío mío, ¿me lo puede llevar a la academia? Y me dijo, le dijo el tío mío, no, no, el muchacho está muy crudo todavía, o sea, que no está de tiempo. Sí, y gracias a Dios fui, fui trabajando, fui trabajando con el tío mío y uno que estaba firmado en los CUP, en, perdón, en TESA, era entrenador mío como pinche, y me ayudó mucho y ya estaba que por el trayado, subía de milla, mi primer trayado en un complejo como, como pinche, fue en los CUP, me ofrecieron, pero no me ofrecieron lo que el tío mío quería y lo que en realidad yo valía, ¿tú me entiendes? Y ahí lo que me ofrecieron fue 7.500 dólares y el tío mío dijo que no. Después llegamos a un barrio Chocange, llegamos, y siempre gracias a Dios me iba bien, pero hacían la oferta, pero querían como verme de nuevo en su organización, porque tú sabes cuando haces un Chocange, nada más lo haces en un solo play. Sí, claro. Entonces, no, el tío mío siguió, siguió tratando, después me vio Hilton, Hilton me ofreció, me ofreció como 10, el tío mío no quería tampoco, y entonces estábamos ahí, estábamos luchando, y yo, tío, yo lo que quiero es ya, yo lo que quiero firmar para irme, para regresarme a mi pueblo, abonado, ¿sabes? La fiebre cuando uno firma y ya, imagínate, cuando tú estás lejos de tu madre y tus familiares, ya era tío mío, pero tú no es lo mismo donde tú te crías, y entonces ya decidimos, después me vio, después me vio Anaheim, por el complejo de Piguerrero, pues, donde estaba Seare, me vio Anaheim, por ahí, después un sábado, me recuerdo yo, me vio Anaheim, que tenía yo una fiebre, el día antes, el viernes, tenía yo una fiebre increíble, y el tío mío me dijo, el tío mío es cristiano, el tío mío es pastor, y el tío mío me dijo, tranquilo, mijo, que yo te voy a hacer un té, me te voy a hacer un jugo, perdón, me hice un jugo de jugo guayaba con ají morro, para subir la defensa, y me dio una patilla, y yo, tranquilo, que todo te va a mejorar, y yo comencé, sube el día antes, sube, 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 al otro día, me levantó el temprano, me dice, date un baño, un buen baño, ay, vámonos para allá, o no, con Dios, hicimos una oración, y salimos a hacerle trallado, como siempre, poniéndonos a Dios delante, salimos para allá, con Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios, tuvo un buen trallado, ese sábado, ¿qué pasa?, ahí estaba el jefe, estaba Carlos Gómez, el lecao, que firma, que no firma, y estábamos ahí, después, él decidió tomar un, tomar otro trallado, pero en el complejo de Anahá, pero un lunes, dice el tío mío, vamos para allá el lunes, pero el lunes, yo tengo un choque en los Yankees, en ese tiempo, estaba José Abreu, el de What's Up, el primero a hacer What's Up, ahí estaban por el equipo, un choque, ese día me tocaba, ese día, ese día me tocaba a uno llamado Lucas, que también tiene un, tiene un programa, de Menina Pelotero, y, y ese día me tocaba tirar para allá, pero el tío mío, me, me llevó primero a Anahá, Anahá y los Yankees, tan, tan, tan cerca, tan como a tres minutos, Anahá y los Yankees, sí, Anahá y los Yankees están cerca, dice el tío mío, bueno, mijo, vamos, vamos a tirar ahí a Anahá, en Anahá el primero, y agarré y tiré, damos a medir cuatro bateadores, y me dio un fly, y ponchero, y me fue bien, gracias a Dios, hice como alrededor de, de 20 picheos, y dice, ah, me fui, está bien, y se le trajo nítido, gracias a Dios, que pasa, el tío mío, lo llama Lucas, dice, Lucas, oye, y tú no vas a traer el sobrinito tuyo, tú sabes que es el que va a abrir, en el Choque, a tirarle a José Abreu, a uno cuantos propietos más de ese año, y yo, mierda, tío, yo estoy cansado, que pasa, que uno, pues, si tú estás cansado, yo puedo, dentro de mí, yo estoy cansado, porque yo no le puedo decir, tío mío, que yo estoy cansado, porque yo ando buscando la comida, y dice, tío, me van a ir para allá, entonces, y yo, vámonos, tío, que porra, me van a ir para allá, y llego allá, y, Lucas, oye, sí, cuando llego allá, Lucas, no espera, oye, peña, tú eres que voy a abrir, y yo, vámonos, yo voy a abrir, que es lo que voy a decir, oye, la verdad es que le tiré, el primer bateador, José Abreu me batió de segundo, el primer bateador de la categoría mía, y agarré, me lo comí, el de la categoría mía, y después viene José Abreu, re, te traes, el aire, bola, re, está afuera, le tiré el aire de nuevo, bola, después le tiré yo, re, está en la esquina de afuera, se podía cantar, y dice el que estaba empayando, no, 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 ahí, no, eso es bola, y yo, Dios mío, le dije, Dios, pero ayúdame, oye, el otro picheo, oye, el otro picheo, ese tipo me dio un palo, por, por el Rai Fidelinia, eso, eso cantó por ahí, oye, le hice, me la sacó, está bien, después vino la categoría, le saqué lo hago, y el tío mío decidió de una vez irme, pues ya estaba cansado, ya tenía otra ya un día, y dice el tío mío, vámonos, y después cuando vamos en el camino, cuando vamos en el camino, ya decide Anahá llamar al tío mío, él es Cava, y le dice, él se llama Cava, Cava, dime, tú eres un abusador, ¿por qué tú tiraste el sobrinito tuyo, tú lo tiraste de nuevo? Dice el tío mío, pero ustedes nunca me ofrecieron cuando él estaba allí en Anahá, porque él hizo el trayao primero a ustedes, pero Anahá estaba en ese choqueo, porque ahí estaban todas las organizaciones, Anahá me vino de nuevo, y dice yo, te vamos a firmar el sobrino, te vamos a firmar el sobrino tuyo, un saludo a Luis y Regato, que se conectó, yo como que se conectó, de lo mío, Escarlata, sí, sí, y después dice el tío mío, oye, te vamos a firmar, yo tío hay que firmarme, porque ya yo tengo dos detrás, ya ahora hay que sacarle a uno de esos, todo hay que sacarle el provecho, y gracias a Dios ahí mismo negociamos, sí, negociamos ahí, no por mucho, pero sí, gracias a Dios nos ha dado la bendición de, de estar bien, que lo importante es mantener, no, no por la cantidad, tú me entiendes, sino por la, por la calidad que tú vayas adquiriendo durante el tiempo, ¿Qué hiciste con ese primer bono? ¿Qué hiciste? Con ese primer bono, yo, yo de una vez cuando me llegó, si mentiste, yo, yo estaba en el complejo, yo agarré, le compré una devena a mi mamá, le compré, le regalé algo a la abuela mía, el tío mío, el tío mío cogió su parte, nosotros vivíamos una casa más pequeña, una, una linda casa, gracias a Dios, que mi mamá, con mucho, con su sacrificio, la, la fue, la fue, poniendo bien linda, y gracias a Dios, cuando tuve la oportunidad, de, de repartir el dinero ya, el otro lo guardamos, para mantenernos, tú sabes, durante el camino, porque a mí lo que me dio fue 20 mil dólares cuando firmé, no una cantidad de, de dinero, pero tampoco para volvérselo, ¿tú me entiendes? Y gracias a Dios, nos fuimos manteniendo ahí con esa cantidad de dinero, y, y sabiendo administrar bien, cuando ya llevo a, a doblear, ya, ya, gracias a Dios, ha tenido unos buenos números, y, y gracias a Dios todo, y, no es que, está mejor, no sé, te digo, todo un poquito, todo el mejor, exactamente, todo un poquito mejor, gracias a Dios, ya, cuando llegue a doblear, sí, sí, eso es importante, eh, cuéntanos de esa experiencia en, en liga menores, tus compañeros, eh, cuál es el canchanchan tuyo, cuéntanos todo eso, por favor, eh, no, porque cuando yo, yo jugué verano, yo jugué verano 2014, y ahí yo vengo creciendo con, con los compañeros que firman ese año, ese año firman como seis, y el que ha quedado en, de eso se ha sido yo, ¿tú me entiendes? Gloria a Dios, porque de seis queda uno, ¿tú me entiendes? Ya, gracias a Dios, tú me entiendes, y me ha venido, iba para arriba, iba para arriba, si Dios quiere, si, y siempre con la checha, que Peñita, yo, no te conté esta, cuando yo, cuando yo estaba en el tío mío, cuando yo estaba en el tío mío, yo tenía que, a veces yo tenía que cocinar, y oye, el primer arroz que yo hice en el tío mío, yo lo hicimos, el hermano, el hermano mío, y yo, dice el hermano mío, oye, tú sabes, yo, oye, hay que aprender, el arroz hacía así, oye, lo hicimos apartado, aparte de apartado, estaba, estaba salado, y ya tú sabes, otro día no he llegado del play, y pon esa, oye, pon esa cocina a esa hora, cuando tú llegas a las once y media del play, ya tú sabes, la maten tu agua en la mañana, cuando llegamos, que tú te comes ese arroz salado, y con agua bajada, mira, mi hermano, y con un huevo, y uno tranquilo, uno que se veía ahora, pero yo sé que no es fácil, tranquilo, ah, Dios, y yo, tranquilo, tranquilo, que, que no lo vamos a comer, nos comimos ese, está bien, ya después fuimos mejorando, fuimos mejorando, ¿qué pasa? que yo, ay, gracias a Dios, yo aprendí a cocinar, cuando yo voy a los Estados Unidos, nosotros, tú sabes que los latinos se juntan, para hacer compras, porque el bono que a ti te dan, no es suficiente, para tú, para tú ser como tú solo, ¿tú me entiendes? y gracias a Dios, el que sabía cocinar, era yo, y entonces, el que hizo, el que hizo, el que hizo las dos saladas, ¿qué sabe? claro, porque yo la pasé aquí, antes de llegar allá, eso es importante, eso es importante, sí, yo la pasé aquí, sí, y cuando llegamos allá, hicimos la compra, entre todos los muchachos, y dice, yo, yo sé que, es el que cocina, a mí hay que darme la cocinando, no, pues, y te que va a cocinar, y que va a cocinar, y que pone menos, le digo yo, de una vez, tranquilo, y yo no, y yo no friego, sí, y cuando, entonces, siempre me mantuve, con los compañeros, míos latinos, siempre una chelche, y una chelpeñita, para aquí, y relajando, porque relajo mucho, saber relajar, tú me entiendes, en el tiempo, en el tiempo, que se les merece relajar, porque en el tiempo, de que tú estás trabajando, no puedes relajar, eso sí es verdad, y gracias a Dios, me mantuve ahí, después llego a la rookie, ese año jugué, la rookie, de noche, que en Arizona, me mandan para la corta, ese mismo año, yo era relajado, parece que se le cortó, el internet, sigan en sintonía, déjenme, comunicarme con él, nuevamente, wow, tan buena historia, que estaba haciendo, déjenme, comunicarme de nuevo, con él, a ver qué sucedió, Luis Peña, ya volvió, ya volvió, Luis, ¿qué pasó? Luis, ¿qué pasó? Bueno, llego ya, repite, 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 repite la última parte, repítela, yo soy, yo soy, soy relevita, o sea, yo estaba relevando, desde que me firman aquí, verano, la rookie, la rookie de noche, y la corta, cuando estoy allá, ya a mi segundo año, en Estados Unidos, me hacen abridor, pero me hacen abridor, de piquibá, con otro compañero, no se estaba viendo bien, no se está escuchando bien, no se está escuchando bien, si se está escuchando, pero se está como cortando, ahora, está bien, dale de nuevo, a ver, a ver si, dale de nuevo, está bien, está bien, lo que estaba contando, está bien, sigan en sintonía, él va a salir, entrar de nuevo, vamos, atención con esta historia, realmente, es una historia, muy chula, la que está contando, chula en el sentido, porque, o sea, tuvo que aprender a cocinar, en República Dominicana, antes de, de irse a la Liga Menores, y está contando, que el que cocinaba, en la Liga Menores, bueno, que está cocinando, todavía en la Liga Menores, en su inicio, es él, entonces, vamos a ver, qué continúa diciéndonos, ya, ya me envió la solicitud, dale Luis, me ve bien, sí, ahora, todo bien, todo bien ahí, me escucha, sí, sí, pues, cuando llego allá, mi segundo año, me hace un abridor, con Piquibá, como te estaba diciendo, ahí me estaban llevando suave, de tres, de tres, un poquito atrás, sí, cuando estaba en la, cuando estaba mi primer año, en la corta, en la corta, y en la rookie, en la rookie, mi primer año ahí, duré, fue pocos meses ahí, cuando estoy en la rookie, mi primer año, perdón, allá en Estados Unidos, yo me lesiono del, del pie, se me, como el, el dedito pequeño, como que se me fracturó, entonces, ahí me operan, ahí me pierdo yo, lo que se llama, extender, donde se juega la liga extender, lo que juega el primer año, allá en Estados Unidos, ese, esos dos meses, lo paré yo, en recuperación, cuando llego de una vez, ya estoy ready, para, para jugar la liga, yo una vez empecé, a jugar la liga, lo que tiré fue, nueve innings, y de una vez, me envían a, a la clase a corta, cuando estoy en la clase a corta, termino ese año ahí, dos mil, dos mil quince, cuando llego, regreso dos mil dieciséis, me hacen, me hacen abridor de ahí, pero como te dije, me hacen piquivá, me hacen abridor, con otro compañero, para llevarme de a treini, de a cuatro innings, para irme acostumbrándome, y ese año, lo jugué entero ahí, en clase a media, el año siguiente, me mandan para la, la fuerte, clase a fuerte, cuando estoy ahí, abridor de una vez, estoy abridor solo, el primer, la primera mitad, me fue a mí, futrante, de verdad que sí, me fue de futrante, no encontraba, no me encontraba, porque, a veces tenía salida, que comenzaba bien, y terminaba mal, me iba en bola, no estaba, no estaba consistente, en la zona de traje, esa fue mi primera, mi primer, la primera mitad, de ese año, y nada, yo dije, tranquilo, que yo lo cojo, la segunda mitad, yo agarré, explotando, gracias a Dios, la segunda mitad, agarré, la primera, la primera salida, me recuerdo, yo tiré yo seis, con una carrera, después de ahí, ya estaba, que tiraba ocho, y, ese año, tiré yo, juego completo, se lo tiré yo, a San Diego, juego completo, y ponché, ponché trece, ese año, en la fuerte, yo estaba, liderando, en esa zona, de esa liga, estaba liderando, en ponche, tenía, ciento, ciento cuarenta, ciento cuarenta y ocho, ponche, tenía yo seis años, el que me pasa, es un dominicano, pero me pasa, cuando me envían de una vez, me envían, en, en agosto, me envían para, para doble A, a Grum, en doble A, me envían a doble A, cuando llego a doble A, tenían como tres años, la primera salida mía, tiré yo siete inis, con nueve ponches, y cero bases por bola, y gano el juego, se tenía como, como alguno, que en ese, los, eh, Balber, eh, móvil, esa es la doble A de nosotros, era, que ese, que no se hacía ese récord, se tenía como algunos ocho años, y yo una vez lo hice, desde ese, desde ese tiempo, y a la reír, me fue bien, tuve tres, como cuatro salidas en, en doble A, y me fue bien, el año siguiente, regreso, me enviando una vez para doble A, eh, comencé de una vez, no me fue muy bien, las tres primeras salidas, en doble A, mal, mal, y yo, Dios mío, yo me voy a arreglar, porque yo trabajo mucho, yo trabajo, yo me enfoco en lo que estoy haciendo mal, para mejorar, para que no, no llegue ya lo último, cuando la liga está terminando, y que yo voy a mejorar ahora, no, hay que ir haciendo el ajuste de una vez, y yo una vez comencé a hacer el ajuste, me enviando una vez a triple A, lo que duré fue, casi dos meses en doble A, me enviando una vez a triple A, y, y ese año, me fue bien, gracias a Dios, que pasa, las dos últimas salidas, el hombro común que me se me fatigó, porque yo voy a tirar, el año siguiente, voy a tirar, ciento, entre dos, la clase A fuerte, y doble A, voy a tirar, ciento, ciento cincuenta y dos innings, con ciento cincuenta y ocho ponches, ya tú sabes, toda esa cantidad de innings, el que tuvo, el mejor, más innings tirados de, de Anahe, fui yo, el que tuvo más, más innings ponchados, más ponches fui yo ese año, el que tuvo más salidas, por un abridor, fui yo que la tuve, el que tuvo más juegos, el que tuvieron un juego completo, el que tiraba, yo tiraba ocho, nueve a cada rato, tú me entiendes, ya el brazo, ya se viene fatigando, el año siguiente, cuando estoy ya en triple A, ya llevo ciento diez innings, me faltaban como algunas dos salidas, para terminarse la liga, y ellos deciden pararme ya, me deciden pararme, y me envían a, la, la triple A de nosotros, están en los, en Utah, están en la triple A de nosotros, entonces me envían a, a Arizona, a durar dos semanas ahí, menos de dos semanas, ya para la liga terminarse, y terminé ahí, y ya regresé a Dominicana, el año siguiente, no me da, ese año no me da, no me da con gaquina, el año siguiente, comienzo en triple A, pero me hacen relevo, o sea, de, de relevo, abridor, de abridor a relevo, no es lo mismo, no es, no es, no es una, no es una consistencia, no es una consistencia, entonces, me hacen de nuevo, me hacen relevo, tú sabes, un relevo, y un abridor, no calientan igual, no es posible, el relevo, te calienta, al vapor, el abridor, no te calienta, el vapor, el abridor comienza, a tirar una distancia, después te viene el bullpen, te tira algunos, 25 picheos, después te descansa, un poquito, en el dogado, antes de salir, al terreno, a comerse el juego, el abridor, está ready, fulano de tal, va a tirar, venga para acá, tira 10 picheos, y uno para los mentes, ese año, comencé yo en triple A, con mi, el año pasado, comencé yo en triple A, como, como, como relevo, comencé, no comencé como lo esperaba, tú me entiendes, y viene el hombre, y de nuevo, se me fatiga, no me duele, sino, no me dolía, sino como que la fuerza, se me iba, bajaba demasiado de velocidad, y entonces, ahí ellos deciden de nuevo, mandarme a, a Arizona, a trabajarme, a trabajar eso, pero, yo no me esperaba, que me iban a hacer, relevo, ya yo estoy trabajando, con la mentalidad en dominicana, de seguir abriendo, tú me entiendes, y no lo mismo, cuando te dicen, vamos, vamos a llegar allí, a correr, si tú, si tú estás preparado, para correr, es igual, si tú aprendes un vehículo, que tiene bastante, bastante tiempo, sin prenderlo, de una vez, tú no lo vas a arrancar, y vas a arrancar con él, de una vez, si no, lo voy a esperar, que él se caliente, entonces, me dicen, y entonces, yo me dicen, no, te vamos a hacer relevo, ya yo tengo la mente, ya tú sabes, loquísima, y no, gracias a Dios, me mantuve, después me regresan de nuevo, entonces, ya ahí de nuevo, me mandan para doblear, un par de días, y ahí en doblea, me mantuve, con Reña, que ahí fue que, nos mantenimos más en contacto, ya lo había visto más, en Pitreni, ese año, ya yo había tirado, Pitreni, en Pitreni, grande liga, había tirado, me había ido bien, había tirado como, algunos alrededor, como seis, 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 y no me habían hecho, una carrera, me habían hecho en Seine, en Pitreni, en grande liga, que anden me asusté, yo, o sea, no me asusté, sino, me llevan a Los Ángeles, a pisar, los tres juegos, antes del Open Day, ellos hacen como una exhibición, en el estando de grande liga, estamos jugando contra los Dodgers, yo, el primer juego, no me puedo nada tirar, el segundo juego, estamos jugando en Los Ángeles, ahí en la casa de nosotros, me traen a mí, con base llena, vale, con base llena, sin aos, me traen a mí, con base llena, sin aos, a mí, con base llena, sin aos, y cuando estoy ahí, nada, primer bateador, ponche, segundo bateador, es rolling, ese bateador, viene Belling, yo a batear, yo Belling, yo a batear, cambio swing, después me tiré de nuevo, cambio, swing, después le tiró el aire, no, nada, después le tiró reta, una reta, o sea, para mí, se podía cantar, pero era bola, bola, oye, después fue de ahí, bola, 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 base, pues bola, el otro, oye, después me trae el otro bateador, y me fui en bola, pedí la concentración, tú me entiendes, de un tipo poderoso, de que me pone muy fino, pero ya yo tengo, en debe de seguir atacando la zona, entonces, aquí eso es lo que nos pasa, a veces lo pinche, de querer ser más perfecto de la cuenta, y nada, gracias a Dios, tuve una, una linda experiencia, por ahí, allá arriba, en Los Ángeles, la única carrera que hicieron, fue la base por bola, que le diste a Abelinho, no, porque esa carrera, no era mía, porque esa carrera, me traen con base llena ahí, la carrera, me la habían hecho ya, en Epic Training, me la habían hecho la carrera, me la hizo ellos mismos, diciendo, oye, ahí está el paio mío, ese ahí está Jairo Cueva, ese pichín conmío, fue el pichín conmío, en la Rookie, un saludo por ahí, fue el pichín conmío, en la Rookie, en clase A, en la media, y fue el pichín conmío, en doble A, y este año, si yo quiero, va para el triple A, y de ahí para arriba, ahí está Jairo Cueva, un saludo para él. Una pregunta, tú que ya tú estás listo, para pisar las grandes lindas, o sea, te llaman hoy mismo, tú dices, hey, Luis Peña, claro, ¿estás listo para jugar? Sí. Mentalmente y físicamente, estoy preparado, ahora hay que ver, cuando lleguemos al terreno, si no, si no voy a olvidar, lo que estoy trabajando, claro está, claro, porque no puedo olvidar, lo que estoy trabajando, porque siempre ha venido trabajando, ha estado, siempre ha sido, no ha tenido como, ese comando, de ataque, ataque, todo el tiempo, como una consistencia, tú me entiendes, pero lo ha venido trabajando, para, para mejorarlo, para llevarlo de juego, pero gracias a Dios, ha venido trabajando, en este pequeño tiempo, estamos aquí libres, lo ha trabajado, gracias a Dios, y mi físico, no, no ha tomado, esa, como se dice, esa barriguita cervecera, siempre ha estado, like, sí, ha estado trabajando, tú sabes, porque uno nunca sabe, eso es lo importante, que te mantengas trabajando, porque no se sabe, bueno, si va a haber pelota invernal, yo entiendo, que debe de haber, grandes ligas, de hecho, hay un rumor, que dicen que ya, están como, hablando, para iniciar en junio, no sé, si es verdad, es un rumor, de igual forma, te quiero hacer una pregunta, Anaheim, tus compañeros, dale, ¿cuáles son tus compañeros, Anaheim? Los tuyos, ya están en grande liga, oye, oye, en grande liga, que siempre, fue conmigo, desde verano, hasta llegar a triple A, hasta llegar a doble A, triple A, jugué con él, se llama Jaime Barriga, siempre me mantuve con él, desde verano, Jaime Barriga, siempre jugó, los otros compañeros, como te dije, algunos lo han dejado libre, otros lo han cambiado, otros se llama, Julio García, también, que jugó conmigo, jugó conmigo en verano, pero ya, cuando yo llego allá afuera, como tú, a veces el piche, sube escala más rápido, de composición, Jaime Barriga, siempre nos mantuvimos, subiendo, él subía, después venía yo, así, nos mantuvimos así, tú me entiendes, y siempre estábamos juntos, y, porque ese fue uno de los, eso fue en dos, de los que subimos de verano, desde aquí, y siempre nos mantenernos en contacto, pero, a, el señor Etoque, que se llama Julio García, lo vienen cambiando, cuando él juega, la media, hace dos años, lo cambian para, Minnesota, para, 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 para mi Wookie, perdón, lo cambian a él, entonces ahí se separan, entonces ya, tengo una mitad, después vengo con una mitad, llegaste a conocer, a Mike Soxia, el manager, si, si, llegas a conocer, si, lo llegas a conocer, si, eh, algún consejo, para que haya dado, ahí, tú me entiendes, lo llegas a conocer, no, en verdad, no, no tuve, no tuve, relaciones con él, de hablar, si, no tuve, pues, relaciones, porque cuando me invitaron, pues, para MP Training, fue el año pasado, y este año, y el año pasado, ya él no estaba, exacto, ya él no estaba, el año pasado, no, no estaba el manillando, y fue, mi primer año, con invitación para allá, para ir a jugar para allá, para MP Training, fue el año pasado, y este año, que tuve la oportunidad, bien, si, no te puedo decir, si tuve, no tuve, no tuve comunicación con él, de hablar. Vamos a hablar ya, de la liga invernal, juegas con los leones, de haber escogido, cuéntanos esa experiencia, que tuviste con ellos, y, bueno, cómo te trataron. son buenas, son buenas familias, buenas familias, de verdad que sí, siempre, en mi primer año, cuando yo me tratearon, tuve, y fui allá, donde, José Gómez, y es buena, buena persona, me trató bien, en ese entonces, ya cuando yo me trateé, fue el 2016, que yo me tratearon, cuando jugué la media, y me da la oportunidad, de jugar el año pasado, me da la oportunidad, porque como te decía, yo tiraba una cantidad, yo duré tres años, pasando de los 100 ponches, y pasando de los 100 innings, tú me entiendes, en una liga menor, es muy raro, que te dure, esa, esos tres años así, pasando de 100 ponches, y pasando de los 100 innings, por tres años, yo lo duré, gracias a Dios, tú me entiendes, y, entonces, Ana Jai, no me permite jugar, porque tú sabes, tenía demasiada cantidad de innings, ya el otro año, como te dije, te dije, mis 100 relevos, ahí tengo la oportunidad, tener menos innings, en Estados Unidos, y me dan la oportunidad, de venir a jugar aquí, en Bernal, una experiencia increíble, increíble, ahí tú te topas con personas, que ya han jugado, bastante pelotas, como ese Wicke y Castillo, como, como varios, como Eduardo Paredes, el Piche, tú me entiendes, son, son, son personas, que ya te dan un consejo, te lo dan de ahí, ese mismo Eduardo Paredes, me daba consejo, tú me entiendes, que, que a veces a uno, se le, se le abren demasiado los ojos, tú sabes, por el juguidero, que aquí en Dominicana, a jugar, y uno como novato, y primer año, claro, porque la verdad, es que decirlo, uno como novato, y primer año, a veces, pues no nos lleva ese consejo, ahí que fracasa, y entonces ahí, cuando pierde, pierde, la oportunidad, de jugar en Estados Unidos, porque no es la misma preparación, porque aquí, tú dama está jugando, cuando tú estás jugando, tú no te preparas, tú lo que estás rey dama para jugar, tú te preparas, antes de ir al terreno, y entonces aquí, tú juegas allá, para venir a jugar aquí, ¿tú me entiendes? me enfrenté, yo me enfrenté dos veces a Letrella, me enfrenté a los gigantes dos veces, no, imagínate, yo, la primera vez que yo tiré, yo tiré en San Pedro, y yo estoy, yo tú sabes, yo Dios mío, pues ya yo quiero pichar, para que se me vayan la palomita, volando, tú sabes por qué, no es lo mismo, sí, porque, oye, no es lo mismo, porque tu familia, te va a ver, te va a ver aquí, jugar, ya la familia tuya, te ve en Estados Unidos, jugando, cuando tú eres grande liga, aquí te ve más fácil, aquí te va a ver, toda la gente de tu coro, de tu barrio, no es lo mismo, y eso es lo que tú llevas pendiente, al terreno, mira, me están viendo, las familias mías, me están viendo, la gente mía de mi bar, y me ofrenté a Junior Lake, le di base por bola, con un aón, me trajeron, el espate estaba en segunda, le di base por bola a Junior Lake, al otro lo ponché, después me jugaban con el cuadro normal atrás, al otro le saqué rolling, y Junior Lake, y el que está en primera, en segunda, baja, Junior Lake le avanza a tercero, y el otro le di rolling a primero, y me fue bien, después vengo y le tiro a los gigantes, a los gigantes le tiré dos y ni dos tercios, le ponché, le ponché cinco, cinco o cuatro, y yo le ponché a los gigantes, y no es, lo difícil, no, no fue tan difícil, tú me entiendes, no, no, no fue difícil, lo difícil es, tener la mentalidad, de que quien te está viendo, claro, eso es lo difícil, tú me entiendes, porque lo difícil del invierno, no es eso, por primera vez, lo difícil del invierno, quien me va a ver, por primer, por primer año, tú me entiendes, quien es que me está viendo, yo tengo que hacer, un buen trabajo, porque me está viendo muchas personas, que no tienen la oportunidad, de verme, de verme por televisión, en Estados Unidos, porque los programas de Estados Unidos, no los transmiten a los liga menores, no los transmiten a los de grande liga, entonces, no, no fue bien, gracias a Dios, buena, buena experiencia. que bueno, de verdad que sí, me gustaría saber, si tú tuvieras que armar un equipo del clásico mundial, ¿cuál sería y por qué? ¿por qué? bueno, bueno, ¿por qué no? si no, álmame tú, tú la y no, yo quiero estar, yo soy el primero que quiero estar, claro, para que presentar tu país, oye, algo increíble, algo increíble, yo soy el primero que quiero estar, yo, pero, oye, ahí te tengo, te tengo a Machado, te tengo a, a Soto, en el Elfín, te tengo en el Centrofín, puede estar jugando, eh, que este el Marte, porque, tiene, tiene la posibilidad de jugar en el Fín, y pueda jugar en el Fín, claro, o está el el Marte, que pues te lo tengo en el Centrofín, te tengo en el, en el Rai Fín, ¿quién te va a poner en el Rai Fín? Eh, Nelson Cruz, te lo va, te va a poner, te va a poner a Nelson Cruz, porque el Nelson Cruz ya, lo que está aquí, en el Madero, en el Madero, y, en segunda base, está Canó, yo, esto te tengo allí, insegura, primera base, está, ¿quién te va a poner en primera? A, 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 a Carlos Gómez, Carlos Santana, ya, el de Clive, a Carlos Santana, y que, echando, este está, el que fue, eh, Catillo, Catillo, Wilkin Castillo, Catillo, te tengo, si, de los piches, ahí te tengo, de los piches, abriéndote, está, está, está Severino, pero Severino está mal el brazo, pero es una potencia, la verdad hay que decirla, está Catillo, increíble, compadre, algo frustrante, ese tipo de tío, este tío, Luis Catillo, yo nada más me enfoco en ese tipo en el cambio, está Luis Catillo, oye, es algo increíble, lo de ese tipo pichando, está Luis Catillo, está, 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 para ir para allá, Ivanova, está, para ir para allá todavía, son varios, gente, que son un equipito, que han representado anteriormente, dominicanos, ¿cuál, cuál ha sido tu pelotero favorito, desde la infancia, y por qué? Oye, el pelotero mío favorito, y me han hecho que yo sea favorito, así de que, era Johnny Cueto, pues la maña que hace Johnny Cueto, como los bailecitos, y que da ese, y eso, porque yo hacía eso, yo cuando comencé, cuando comencé a jugar a la fuerte, yo comencé a eso, en la segunda mitad, porque me estaban dando, comencé yo a hacer, yo comencé a ver a Johnny Cueto, y también a Marco Estroma, esos son los dos, esos son los dos piches míos favoritos, Johnny Cueto y Marco Estroma, que esos son dos, dos verdugas haciendo, haciendo musaraña ahí, en ese lugar, así que tú te la pones a fijar, como pichas Johnny Cueto, como pichas Johnny Cueto, que se embala para allá, como pichas, como pichas Marco Estroma, que Estroma, te sube el pie, te lo baja, se queda, ah, tú viste en el Clásico Mundial, entonces, esos son los dos, entonces, también está, antes de firmar, sabes que el ídolo de uno, siempre es como un pich, y eso, ha sido Pedro Martínez, que es un gran pich, salón de la fama, pero ya cuando vengo haciendo eso, me ponen cuetínco, y ahí, entonces, me pones, y me pones cuetínco, cuetínco para allí, sí, cuetínco para allí, cuetínco para allí, sí, ya tú sabes, pero tú sabes que el piche de uno, siempre, así representado, es Pedro Martínez, pero ya como te digo, ya por la maña que comienzo a hacer, me ponen cuetínco, eso está bien, eso está bien, bueno, ¿cuáles, qué objetivos tiene de aquí, a diez años, también los cortos plazos, a largo plazo y a corto plazo, ¿cuáles son tus objetivos? Oye, el objetivo mío, hay que ponerlo a corto plazo, porque cuando uno se pone, hay que serlo de una vez, pero sí, no, gracias, yo tuve la oportunidad, de comprar una casa a mi madre, ahora quiero tener la oportunidad, tú me entiendes, de poder comprar una casa, para tratar con mi familia, tengo un hermoso bebé, una hermosa esposa, tú me entiendes, para estar tranquilo, tú me entiendes, estar tranquilo con ellos, ya darle la oportunidad de mi hijo, que tenga ya, vaya creciendo, y que tenga la oportunidad de decir, esta es mi casa, y nada, y el objetivo mío, es tener varios, varios apartamentos, porque tengo como la oportunidad, de la familia mía, que tengo un abuelo mío, y un tío mío, que son ingenieros, tú me entiendes, y ellos me pueden dar, como me han dado algunas pinceladas, mira, esto es muy bien, esto te genera, muchos beneficios, y esos son los pensamientos que tengo, gracias a Dios, hasta ahora, hasta ahora, no te puedo decir, si pueden cambiar, claro, pueden cambiar, pero si van a cambiar, va a ser para bien, no quiero cambiar para mal, claro, eso está muy bien, ni que sea, tres muchachos, no, porque es tan fácil, es tan fácil, es tan fácil, es tan fácil, porque es tan grande, hay que tenerlo, eso está bien, como Dios quiera, como Dios quiera, como Dios quiera, mira, tu relación con Dios, cómo es, un saludo a Edgardo Alfonso, que fue entrevistado por nosotros, siempre lo tengo venezolano, bien, gracias a Dios, muy bien, fue una reliquia, en los Mets de Nueva York, el SEGA Base, bueno, cuéntanos de esa experiencia, me estabas diciendo, de editar con Dios, oye, la familia mía, son católicas, siempre me han mantenido, de siempre, y a la iglesia, a la iglesia, tú sabes cómo son esos hijos, de antes, la abuela mía, es derecha con su iglesia, y siempre nos mantuvo a nosotros, con nietos, igual que las tías mías, las madres mías, siempre, gracias a Dios, estamos, somos bien unidos, buscando de Dios, tú me entiendes, no es que te puedo decir que, queda más uno, sino la familia mía, siempre ha buscado de Dios, y gracias a Dios, ellos me han dado el entendimiento, que sin Dios, uno no es nada, porque ese es el que te da la posibilidad, de tú ser quien eres, pues es el que te da la oportunidad, y te da la salud, porque si tú no tienes salud, tú no vas para ningún lado, ese te da la salud, y te abre los caminos, los buenos caminos, los buenos caminos, te los abres, para, para seguir hacia adelante, y la comunión conmigo, con Dios, es muy bien, la familia es muy, muy grande, gracias a Dios, gracias a Dios, a Él que estoy aquí, donde estoy, porque es el que me ha ayudado, tú me entiendes, es el que me ha dado la fuerza, ya cuando tú te alejas de tu familia, te alejas de tu familia, que te va a unir a otra familia, que son los compañeros tuyos, ya es Dios, que te da la fuerza, porque a veces uno se putra, y que mi familia, que deja mi familia, que quiero, pero gracias a Dios, todo bien, tengo buena comunión con Dios. Qué bueno, qué bueno, mira, para concluir la entrevista, hay dos preguntas, jugada, jugada que nunca se te va a olvidar en la vida, y una experiencia graciosa, que te haya sucedido en este género de juego, ya luego de ahí, puedes dar, un mensaje, a todos los peloteros, que desean ser profesional como tú, y un mensaje por, por el coronavirus, por las pandemias que estamos pasando, esas cuatro preguntas, y concluimos, y después viene una dinámica, para cerrar el tema. La, oye, la, 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 oye, porque no, no es una jugada, para mí no es una jugada, porque lo único que a mí no se me va a olvidar, es cuando yo tire, el, el juego completo, no es una jugada, si lo me ha mencionado, te están saludando, el patrón, te dicen por ahí, saludando, hermano, oye, yo digo, el patrón, oye, entonces, algo que no es una jugada, pero algo que a mí no es una movida, tirar juegos completos, no es todo el mundo que se le evita, tiene un juego completo, y más liga menor, eso es lo único que a mí no es una movida, del terreno, porque tú me estás hablando de una jugada, pero eso va en el terreno. Claro, y algo chistoso que te haya sucedido, que no se te olvida, algo chistoso que un día me pusieron a correr en la caminadora, oye, eso abusador a la pusina 120, y yo no volé por ahí, vale, peña, 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 porque no te acabo en forma de sprint, peña, te toca a ti, en Estados Unidos fui de eso, me enfermé años, te toca a ti, peña, ahora, cuando yo me monté mal, en eso, no volé, no volé, yo volé hoy, y fui a parar, y fui a parar a una caminadora, y fui a parar, y mismo me dejan a mí, dándome un masaje en el pie. Dale, dale, da tu, tu mensaje para, para esos peloteros, que desean ser profesional, y uno para el asunto del coronavirus. No, el mensaje que yo le doy, lo primero es estar agarrado de Dios, y lo segundo, que yo no le digo, que la suerte no existe, la suerte no existe, lo que existe, ¿tabes lo que existe? Trabajar, trabajar duro y enfocado, eso es lo que yo le puedo decir, si tú trabajas duro, porque dices, Dios no se queda con el sudor de nadie, eso siempre yo me lo llevé, cuando me decían, Dios no se queda con el sudor de nadie, y yo dije, bueno, si es el que lo da todo, pues no se va a quedar con el sudor mío, entonces yo trabajaba, yo trabajaba, yo trabajaba, y para lograr lo que yo quería, por enfocado, si tú te mantienes enfocado, en tu objetivo, lo vas a lograr, porque a veces te dice gente, ese no tuvo suerte, pero voy a ver lo que, lo que él no hizo, lo que él no hizo, para no, para no llegar a subjetivo, entonces eso, que se mantenga en subjetivo, el plan, el plan, eso es lo que yo quiero conseguir, para allá que yo voy, vamos a trabajar, vamos a trabajar mentalmente, porque tú no puedes, como hay muchos muchachos, que yo veo ahora, que ellos te trabajan el día entero, te trabajan el día entero, está bien, pero y en las noches, que se te acuestan chateando, a la una de la mañana, a la doce, que no paran en su casa, y ahí, y ahí tu plan va para atrás, es algo que tú te tienes que estar enfocado, enfocado, para poder, para poder llegar, así, así, y por el asunto, el gobernabino, ese mío, caminé, caminé, ese bueno, duro, ese seca al lado, y ese bueno, me daba buenos consejos, ahí en el escogido, tiene, tiene que conseguirlo, para entrevistar, ah, caminero, 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 ahí está ahí, tiene que hacer una entrevista, ah, no, caminero, ya, va a tener que comprometirse conmigo, a recibir una entrevista, ¿qué te dice, caminero? Vamos a ver qué él dice, bueno, bueno, me dame el mensaje, el mensaje de, del coronavirus, yo te voy a decir, lo primero es, es cuidarse, cuidarse, porque cuando tú sales, tú me entiendes, tú te tienes que cuidar, porque tú, si tú sales, y lo que tú dejas en tu casa, entonces, ya tú estás poniendo en riesgo a tu familia, lo que es cuidarse, y estar en comunión con Dios, cuidar si estás lo más, lo más tranquilo posible, es algo, como te digo, este país no tiene los recursos, los recursos, para estar, para estar trancado, pero, pero si esto pasa, no te, y tú estás tranquilo en tu casa, a ti no te va, no te va a dar esos síntomas, y lo que yo digo, que estén tranquilos en su casa, y que se agarrenle Dios, y que todo va a salir bien. bueno, ya para despedir el programa, hay un reto, ya cada minero no vale, ya eso yo lo tengo que ir en un privado, venga, ¿cuál es el reto? es una dinámica que implementamos ayer, ¿cuál? tienes que retar, ¿cuál? a uno de tus compañeros, que has tenido, el que tú desees, retarlo para yo, entrevistarlo, retarlo para uno de los compañeros, pero no, por ahí está con minero, no, no, eso no vale, ya se lo conseguí yo, es un reto, que tú, porque si, esa dinámica, ya te dije que no vale, no vale, ya está, ya está con cometido conmigo, ya dijo que sí, eso fue antes del reto, tiene que ser uno que no, no esté, y que yo lo haya entrevistado, entrevistarte a Liberato, no, pero ya, tampoco vale, porque ya él y yo hablamos, para coordinar, ya él y yo coordinamos, ese tampoco vale, no, ya, no, ya, en serio, te enseño esa, te enseño el Instagram, yo te enseño el Instagram, no, eso no vale, tiene que ser uno, que yo no tenga contacto con él, ah, te voy a, te voy a, a Jaime Barría, te voy a echarse de que se entrevista a Jaime Barría, nítido, pues ese es el siguiente que está ajetado, y, bueno, ese será, tiene que ayudarme ahí, y escribirle a él, que ya fue retado por el like mío, y que va a ser entrevistado por mí, bueno, Luis Peña, muchas gracias por, te voy a, te voy a, tú quieres, tú quieres que yo, tú quieres que yo, tú quieres que yo también esa tecla, eh, porque ahí yo te puse a caminero, y te, y está liberado, que esa gente te da un de una vez, venga, vamos a entrevistar, ya yo que evaluar, ahora yo te voy a tener que dar tecla, te voy a tener que dar tecla por otro lado, está bien, está bien, bueno, Luis Peña, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad que, nos encantó escuchar tu historia, eh, hay que darte las gracias por la oportunidad, a todos los que estaban escuchando, eh, se quedaron hasta el final, escuchando esa historia que tuviste, te deseamos mucha bendición y éxito, gracias a ti, que siga lanzando aquí en la Lidón, con el recogido, o el equipo que se te, haga la oportunidad, y que llegues pronto a la grande liga, y tengas no un solo, solo perfecto, cinco. Gracias, gracias, con Dios, ya tú sabes, un placer, gracias a ti por, tomarte la, el tiempo de, de entrevistar a, a Luis Peña. Bueno, yo, esto fue Deportes en Casa, sigan a Luis Peña en sus redes, sigan también la mía, F Padilla 08, y Deportes entre cuatro, no se olviden, quédense en casa, nos vemos Luis, ya tú. Gracias. Gracias. Gracias.